Buen día, ¿cómo están? Me acabo de levantar, acaba de empezar mi día. ¿Están listos para tener un día convenio en Farhat? ¿Para ver todo lo que hago y lo que dejo de hacer? Dale, vamos. Bueno, estamos acá ya por desayunar. Tengo en la mesa todo preparadito. Tengo un té delicioso que me voy a tomar de frutos rojos. Me encantan los frutos rojos. Acá vamos a poner la cucharita. Mermelada de también, no, frutos del bosque, mantequita, tostaditas. Una me salió medio quemada. Negrita como Brian. Mentira, mi amor, te amo. Después acá tengo azúcar y más tés de todas las especies. Miren todos los tés que tengo. Estos me van a dar a los fans, unos divinos. Estamos viendo Desayuno Americano, estamos propagando para actualizarme las noticias. A ver de qué están hablando, qué está pasando. Bueno, me voy a juntar una tostadita y ahora seguimos. Chicos, soy una gorda. Me comí tres tostadas con manteca y mermelada. Miren, acá están los restos. Pero vale la pena porque estaba muy rica. La verdad que me gustaba, va, va. Así que ahora voy a tomar el tecito con azúcar. Creo que ya le puse el azúcar. A ver, no me acuerdo. Mi papá odiaba que haga eso. Siempre que lo hacía me retaba. Pero uno cuando vive sola está bueno porque puede hacer lo que quiere. Nadie, sin que te digan nada. Así que cuando estén solos, háganlo. Cuando estén con gente, no. Bueno, vamos a seguir con mi día. Termino de desayunar y nos vamos a maquillar y preparar, ¿sí? Lávarme los dientes también, por favor. Lo más importante siempre es lavarse los dientes. Todavía no me los lavé. Es que yo soy muy especial. A mí me gusta lármelos después de desayunar, no antes. Porque cuando me los lavo antes, como que la comida la siento rara. Entonces me los lavo después de desayunar. Es un gran tip. Bueno, estamos acá en el baño. Luego de desayunar, de bañarme, de ordenar mi cama, de cambiarme, nos vamos a lavar los dientitos. ¿Por qué? ¿Por qué se vienen las fotitos? Soy Papá Noel. Mo, ja, ja, ja. Ahora nos vamos a maquillar. Nos estamos maquillando porque tengo que hacer unas fotos con una marca de bikinis. Igual aclaro sobre mi concentración. Como que me cuesta maquillar y hablar a la vez. Va a ir una maquilladora a maquillarme, obviamente. Solo que yo me estoy retocando un poco como para no ir con cara de muerto. Bueno, ya estoy preparada, lista, cambiada, maquillada para ir a hacer las fotitas. Ya está, ya estamos listos para arrancar el día con todo. Desayunamos, nos bañamos, nos cambiamos, ordenamos un poco el departamento. Está todo listo, todo preparado. Así que ya, 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 me voy. Love you. Oli, ¿cómo están? Estoy acá con Santi Trujillo, my friend. Estamos yendo a hacer fotitas para las bikinis de... ¡Va como piña! Así es, vamos todavía. Se pone hoy. Súper cool. Bueno, esto te cuento porque él no está enterado. Estamos haciendo un día con Marian Farhat. Muy bien. Para mi blog de mi canal de YouTube. Y nada, así que vamos a mostrar todo lo que hice. Hoy me levanté, les mostré cómo desayunaba, cómo me bañé. Bueno, obviamente tapada. No, 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 no. Ahora entendí. Todo lo que hago. Así que nada, mi día continúa. Recién estamos yendo a hacer las fotos y faltan un montón de cosas más. Así que vamos a ir mostrándoles. Chau. ¡Santi, qué pensás de Marian! Una genia total. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué lo estás tapando? ¡Impacto, chicos! ¡Me echas un impacto! ¡No, pará! ¡Ay, Dios mío! ¡Marian! ¡El make-up! ¡El make-up! ¡No, pará! ¡El make-up! Vamos al local de ella, en el auto, escuchando música desde SnapTube. Lo más, se pueden ver videos y escuchar música sin internet desde SnapTube. Estamos escuchando a Britney Spears. ¡Subile, Abu, subile! ¡Aguante, SnapTube! Bueno, estamos acá en Fulana de Tal, en el local de ropa. La verdad que estoy eligiendo unos looks increíbles. Miren todo lo que hay. Con mi amiga Abu, saluda. Acá estamos con las bolsitas, no saben todo lo que me regalaron. Y estoy vestida de Fulana de Tal. Mi día continúa, sigue. Todavía no ha terminado. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buen día! Bueno, ya estamos en Mar del Plata. La verdad que ustedes se preguntarán cómo me transporté de Buenos Aires a Mar del Plata. En micro, María. Bueno, en transporte. ¡Sos un transformer! No, tonto, porque lo tengo que contar con toda la gente, porque es fácil. Yo estaba en Buenos Aires, haciendo un video mostrándome en Fulana de Tal. Que me dieron ropita, una marca. Y yo estaba filmándome un día con Marian Farhat. Y de repente se me murió el teléfono, no lo pude cargar más. Me quedé sin batería. Sí. Y nada, entonces ahora estamos acá. Llegamos a como que mete transporte. ¿Entendés? Bueno, Max, entonces estamos yendo al T-Shark, ¿no? Estamos yendo al T-Shark. Estamos juntas al Teatro Victoria. Al Teatro Victoria. Poné cara fea. Ah, el viernes estrena, así que vengan a verla. Poné cara fea. Ah, no, ya está. Me van a robar el teléfono, lo guardo, chao. Oli, estamos en pleno ensayo. Recién llegaditas en Mardel. Saludan, chiquis. Hola. Ori, Defo. Miren cómo enlongan. Y yo así. ¿Enlongando qué? Enlongando en posición de indio. Ori es la profe hoy de yoga. A ver. Para el canal de YouTube, cómo enlongar a la manía. ¿Cómo enlonga a la manía o a la manía? No, no sería mi caso. Yo, vos, te hice a la manía así. A lo largo de todo. Bueno, este es el Teatro Victoria, divino, miren. Acá estamos hallando. No nos tocamos. Muy lindo. Acá tenemos el guión. Vamos a ir un poco más a la luz. Acá tenemos compañeritas de la obra. Para llevar a la gente a decir cuál es tu nombre. Ludmila, mucho gusto. ¿Saben cómo baila Ludmila? Increíble. ¿Mejor que yo? No, of course. Fede y cabeza de balón. ¿Saben que yo tengo un problema? Que no me acuerdo de acordar los nombres. Lo que me cuesta. Cabeza de balón. Pero igual es muy original. Queda súper. Me encanta. Como Arnold. Arnold. El Teatro Victoria de Petón Producciones es increíble, chicos. Es muy lindo. Es chiquito, pero está barro. Nosotros estamos en el Teatro Calle Corrientes. En el Teatro Corrientes, disculpen. Ya estoy dormida. En el Teatro Corrientes estamos nosotros, que es mucho más grande. Tiene 700 localidades. Bueno, vamos a continuar mi día con Maryam Verhead. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Mar del Plata. Y hoy fue un día hermoso. Ensayamos a full, a full, a full para hoy una vez. Para la comedia musical juvenil que se viene en el Teatro Corrientes en Mar del Plata. Con mi coreógrafo y bailarín genio, 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 Maxi Ortuño, que ahora está por venir. No, la verdad que hoy fue un día increíble. ¿Maria, querés panchos? Ahí está. Pero sí te quería agarrar. Sí, quiero un panchito. Vamos a cenar. Vamos a cenar unos panchos. Yo no sabía, Maxi, yo no sabía cómo prender el horno. Le digo, María, ¿me podés prender el agua? Me dice, lo que pasa es que yo tengo hornalla eléctrica y no sé. Y no saben cómo se hacen. Muy fuerte la gente de country. Acá yo tengo también el... Me voy a hacer un country. Mirá cómo se me abrió el horno. ¿Estaba viendo eso? Se te abrió, boluda. ¿Qué haces, mania? De esta te dije que estás vestida, mirá. Soy la gorda. ¿Qué asco? Comprate sabora. Pesta sabores. Si vestidas sabora, le gusta mi outfit. Bueno, chiquis. Me voy a cortar. Vamos a comer un panchito. Quiero un panchito. Un panchito quiero con ketchup. Qué rico. Tengo un hambre. No como hace cinco horas. Horror, mirá. Te zarpaste con el ketchup. Eso es un zarpado. Todo me gusta disfrutar mucho. Oli, ¿cómo están? Estamos acá en la camita. Ya terminó mi día. La verdad que estamos en Mar del Plata. En la casa de Maxi, mi coleógrafo. Que nos mudamos el sábado a una torre increíble. Que Mar del Plata. Nada, estamos muy happy. La verdad que ensayamos a full. Estoy con el pijamita ya dentro de la cama. Y me voy a dormir porque estoy matada. Hoy fue un día re largo. Ensayámonos sin parar. Estamos viendo un poco de tele. Antes de irme a dormir ahí. Mi día terminó. It's over. Over. Acuérdense que se pueden suscribir entrando acá abajo. Y si les gustó mi videito de un día con Marían. En los vlogs de Marían Ferhat. Pueden comentar abajo. Y voy a seguir haciendo para ustedes videitos. Bueno, los dejo. Los amo. Love you. Chao. Chao.